¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a un nuevo video. Oigan, yo ya fui a votar y les hice un pequeño video de cómo me fue. Vénganse, acompáñenme a verlo. Buenos días. Buenos días. Te ponen gel, ofrecen mascarillas, pero como yo ya traigo la mía, pues no va. Ok, gracias. Vamos a votar. Miren, aquí dice, tu voto es libre y secreto y tienen una crayola, no tiene chip y no tiene nada. Puedes votar por quien quieras. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿A quién le doy mi credencial? Señora muchachita, señorita. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿De Ávila? Sí. Llegas a tu casilla y te encuentran, aquí está una pequeña reducción de tu credencial, entonces ahí ya la señorita, ¿tú eres la presidenta o quién eres? Secretaria. La secretaria le pone ahí que ya votaste, entonces no hay manera de tranza, ¿verdad? No, nada más en todos los partidos y sus mismos. O sea que no hay manera de que hagan trampa. Perfecto, eso está bien. ¿Y ahora? Están tus cuatro en la credencial. Ahora pasa por favor a ir a la casilla a votar. ¿Les dejo mi credencial y ya que termine de votar? Sí, aquí ya te le entrego su credencial yo. Ok, así sabemos quién está votando. Ok, y ya. ¿Y puedo usar mi plumón o la crayola de ustedes o lo que sea? Sí. O sea que son las elecciones más transparentes de la historia. Mira, y ahí las pones y todo el mundo lo está viendo, entonces no hay manera de que alguien diga, ¡ay, no! Por primera vez son transparentes en la punta. ¿A poco? ¿Antes no eran transparentes? No eran transparentes. Ok, sí, es cierto. Eran como esto, como la mampara. Ah, pues qué buena onda. Bueno, voy a votar. Aquí sí, pues ya no pueden entrar ustedes porque, bueno, si quieren vengan. Este es el momento donde marcas al candidato que tú quieres. Nadie te puede ver. El marcador no tiene ningún chip ni tiene nada. Yo traigo este marcador Sharpie, pero voy a usar el del INE porque confío plenamente en las instituciones. Ahí va, a ver. Una vez que emitiste tu voto, lo doblas, así. Si no quieres que nadie allá afuera vea por quién votaste, lo doblas, así. Todas las boletas tienen este sello que es el Instituto Estatal Electoral. O sea, obviamente yo tengo el sello del Instituto Estatal Electoral Sinaloa porque estoy votando en Sinaloa, pero las de tu estado traen el sello de tu instituto. Mira, aquí está. Es decir, todas fueron verificadas. Bueno, vamos a ver. Ahora es importante que pongas cada una de tus boletas en donde corresponde. ¿Qué pasa si se equivocan? ¿Al final ustedes las acomodan? Sí, digo, está muy fácil, es por colores. No te puedes equivocar. Por ejemplo, esta dice diputado local. La pones aquí, donde dice diputado local. Federina González, Luis Manuel Mario. Un detalle bien interesante es que tiene en braille. Entonces, alguien con deficiencia visual puede identificarlo. A ver, esta es de diputados federales. Entonces, esta va aquí. Ahora, esta que dice ayuntamiento o presidente municipal, la pones aquí en el verde. Y la de gobernador, aquí va. Ahí está, gobernatura. Ya que hiciste eso, te regresas manteniendo la sana distancia. Regresas por tu credencial. ¿Puedo decirlo, por favor? Agarras. Permite su dedo para que se eche su voto. Es importante que te marquen bien tu dedo porque va a haber restaurantes y tiendas de autoservicio que te van a ofrecer algunos descuentos. Y lo más, lo más importante es que ejerciste tu derecho y tuviste la oportunidad de ser escuchado por primera vez en seis años. Cada seis años es esto. Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos una cosa. Ah, ok, ok. Las personas que vienen en silla de ruedas pueden votar. Tienen una caseta especial. Ah, ok, ok, ok. Órale. A ver, esto está súper interesante. Por ejemplo. A ver. No la arranques nada más ahí mismo. Ok, la pones ahí y las personas con braille pueden identificar el partido. Órale. Está muy bien actualizado. Está muy, muy bien hecho. O sea que el... Esto está muy bien, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad, como... Yo soy amadita. Yo soy nutrióloga. Bien. Y no soy jubilada del INSS. Muy bien. Es decir, todo el mundo está cumpliendo con su función desde temprano. No hay manera de que algo salga mal. No hay manera de que algo salga mal. No hay manera de que algo salga mal. Y apaga y rejan y quiza las casillas. Ah, pues muy bien. Muy bien. Somos jubiladanos. Muchísimas, muchísimas gracias por dejarme grabar. ¿Algo que le quieran decir a la gente que las va a ver? Pues que voten. Que vengan a votar. Que voten. Que voten. Que voten. Bueno, si les sobra, vengo a las 6 de la tarde para una crayola. De verdad, muchísimas gracias y muchas felicidades. Hasta luego. Gracias. Bye. Nunca me había dado tanto gusto y tanto confort votar. La verdad, está súper bien. Todo está súper seguro. Sanitizan, limpian. Está muy bien. La verdad es que, la neta, la neta, vengan a votar. Y que les pinten bien su dedo para que, pues, igual agarran alguna promoción en algún lado. Y yo no sé qué hago para allá si mi carro está para acá. Me equivoqué. Vámonos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. ¡Gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. ¡Gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. ¡Gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue.